Muchas gracias por esta oportunidad. Me da mucho gusto reencontrarme con muchos rostros aquí conocidos de muchos años de trabajo en esta ciudad. Yo quisiera además de agradecerle a quien ahora me encuentro en calidad de presidente, ya lo dijo él, primero como vecinos, después compañeros del sector y hoy nuevamente me da mucho gusto tener esta oportunidad de estar aquí con todas y con todos ustedes. Yo quiero comentar con ustedes en principio qué es lo que a nosotros nos mueve para darle vida a esta figura innovadora que viene en este momento a la política en esta elección. Me refiero al frente. Este frente que para sorpresa de muchos, dentro y fuera, rompió paradigmas y nos hizo caminar juntos, nos hace caminar juntos a partidos que antes éramos competidores, éramos adversarios. Me refiero, por supuesto, a Acción Nacional, a Movimiento Ciudadano, al PRD. Y cuando mucha gente se pregunta cómo es esto posible, yo lo digo convencida, como lo estuve desde un principio como una de las impulsoras más férreas para que este frente tuviera vida, tuvo que ver con reconocer esta situación crítica por la que está atravesando en nuestro país. A veces pareciera que no pasa nada, pero yo insisto y voy a seguir insistiendo que no es normal lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. No es normal vivir con miedo, no es normal que nuestros hijos no puedan salir a jugar porque nos da miedo. Yo, seguramente, seguramente muchos de los que estamos aquí, muchas de las que estamos aquí, fuimos de esa generación, de los que jugábamos en las calles, de los que armábamos nuestros partidos de fútbol o todos esos juegos que ya no les doy detalle porque, mejor ahí me voy a brincar varias generaciones, pero todo mundo recuerda esos tiempos. Hoy prácticamente eso es imposible, eso ya no está. No es normal que no dejemos salir a nuestros jóvenes a divertirse porque nos da temor que salgan a pasear, al antro, a lo que es normal, lo que es propio de su edad. Y eso precisamente es lo que nos obligó a reconocer que solamente, como dice Albert Einstein, solamente los locos esperan resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Tenemos muchos años quejándonos de cómo la política no le ha resuelto problemas al país, a la ciudad. Por lo menos de 30 años a la fecha, las cosas no solo no han mejorado, sino que incluso han retrocedido. Una señal clara, preocupante, pues es este reconocimiento que se hace de que 2017 ha sido el año más violento en la historia de nuestro país. Pero la peor noticia, la mala todavía más, pues es que pareciera que el 2018 va a rebasar al 2017 en términos de violencia y de inseguridad. Esas son las razones por las que decidimos buscar una forma diferente de hacer política. Y esto tiene que ver no solo con juntarnos para ganar una elección. Eso ya lo hemos hecho, ustedes lo saben, hemos ido en alianza electoral, fuimos a varios estados de la república, en todos absolutamente hemos sido ganadores cuando hemos sido juntos. Ha habido un primer avance, ese primer avance ha sido la alternancia. Hoy algunos se jactan y dicen que como parte de una purga al interior de sus partidos, hablo de PRI concretamente, que hay una serie de gobernadores que están en la cárcel o algunos otros están en proceso. Lo cierto es que esto se dio a partir de la alternancia que logramos. Si no hubiera habido alternancia, nada de esto hubiera sucedido. Ese es un buen principio, pero no es el objetivo de fondo, no es suficiente para cambiar el rumbo del país, y también, por supuesto, lo que esto le implica a la ciudad. Por eso fuimos convencidos a la conformación de un frente. La diferencia con una alianza electoral es que este frente lo que busca es ir más allá del objetivo de ganar la elección. Una coalición termina el día que se gana la elección, prácticamente la figura jurídica deja de existir, pero el frente no tiene esa misma suerte. El frente, para nosotros, que está firmado, además depositado en el ámbito electoral, al del INE, nuestro frente tiene una duración programada de aquí a 2024, por lo pronto. ¿Y de qué se trata? Se trata de conformar un gobierno de coalición, en donde estemos gobernando, trabajando y siendo corresponsables, juntos los tres partidos, pero sobre todo, nuestra alianza más importante la buscamos con la sociedad civil. Estamos convencidos que si no buscamos una nueva relación entre ciudadanos, gobierno, difícilmente vamos a poder cambiar el rumbo de las cosas. Por eso, bueno, le dimos vida a esta figura y hoy estamos presentes en este proceso electoral. Hemos venido a romper paradigmas, sin duda, han habido muchos esfuerzos desde que iniciamos con el intento de llevar adelante este frente, el golpeteo no ha cesado, la verdad es que hemos recibido muchas sorpresas, la primera es que logramos lo que se veía imposible, juntar a Prilla, Morena, en la mañana nos pega uno, en la tarde nos pega el otro, así nos han traído alternados, pero lo cierto es que aquí estamos, con una capacidad real de ganar la presidencia de la República y con una capacidad real de ganar el gobierno de la ciudad. Eventualmente nos han tratado de plantear, sobre todo en la ciudad, a los que hemos estado en la historia, a lo largo de la historia de esta ciudad, 20 años de gobierno de izquierda, de gobiernos PRDistas, nos han tratado de etiquetar con un asunto de gobierno de la continuidad. Y yo lo he dicho de manera reiterada, estamos en otra condición en este momento, no es el PRD el que se está presentando solo a una elección, estamos hablando de una figura innovadora, una figura que lleva compromisos previos, insisto, este gobierno de coalición, esto habla de que es verdaderamente una forma diferente de hacer política, donde incluso nosotros mismos nos estamos autoimponiendo ese objetivo que creemos es la forma de sacar adelante a nuestro país y que es quitándole el poder supremo a una sola persona. Es lo propio, hablando de la presidencia de la República, nosotros no buscamos debilitar instituciones, nosotros en el Frente, por el contrario, creemos que es con la ley en la mano y con las instituciones con las que vamos a sacar adelante este país, pero sí creemos en la viabilidad, la conveniencia de no generar estas figuras que son supremas y que se sobreponen, por ejemplo, al propio Congreso Federal, hablo de la presidencia de la República, lo propio aquí en la misma ciudad, cómo hacemos realmente o cómo llevamos a la práctica esto de la división de poderes que decimos de manera constitucional, pero que en la práctica sigue prevaleciendo la figura presidencialista de nuestro país. Eso es lo que nos lleva, lo que nos trae a esta elección. Y bueno, dicho esto, me parece muy importante compartir con ustedes cuál es la visión de ciudad que nosotros estamos planteándonos desde el Frente. Un primer punto que yo compartiría, partiendo de la base, que no me detengo en el diagnóstico de ciudad, ustedes, mejor que nadie, tienen el pulso diagnóstico de esta ciudad, ustedes saben, lo diría en resumen, que la Ciudad de México es de esas pocas ciudades en el mundo que se sobreponen a las circunstancias particularmente económicas del propio país del que forman parte. México Ciudad se ha colocado por encima de México País en muchas ocasiones, en la parte económica, pero además de la parte económica, es todo lo que se desprende de ahí. Eso habla de la fortaleza, de la condición, del enorme potencial que tiene nuestra ciudad y por ello nosotros en esta idea de ciudad la estamos visualizando dentro de lo que hemos definido plan maestro de ciudad. Y hablo de un plan maestro de ciudad porque hay una diferencia importante con un plan de gobierno. Un plan de gobierno ve la ciudad a seis años, un plan maestro de ciudad ve la ciudad a largo plazo, qué ciudad necesitamos dentro de 25, 30 años, que es un cambio de fondo que nos parece fundamental. Estoy convencida que parte de lo que le ha pegado a nuestro país y también a la ciudad, en muchos temas que hoy nos están haciendo crisis, es la visión cortoclasista con la que hemos manejado toda la política pública en nuestro país. Como ustedes saben, he transitado por la aviación, es un tema que conozco de hace bastante tiempo y les comparto, por ejemplo, hace 25 años que yo estaba discutiendo con los sindicatos de Estados Unidos, de Canadá, los temas de aviación, la aviación que queríamos para los próximos 20, 30 años. Y hace 25 años Estados Unidos ya tenía definida su política de aviación para los próximos 50 años. Canadá ya tenía claro qué quería hacer en materia de aviación los próximos 50 años. ¿A dónde los aeropuertos? ¿A dónde los famosos Hawks? Todos estos temas que tienen que ver con aviación. Y en México estábamos reclamando que hubiera una política aeronáutica en aquel entorno. Se han pasado 25 años y no tenemos una política aeronáutica. Hay un aeropuerto proyectado, es un buen principio, pero no tiene que ver con una política aeronáutica. Es solo por referir la diferencia enorme que existe en tener políticas de largo plazo. A esta ciudad, la única forma de poder potenciarla en su real dimensión es visualizándola efectivamente a largo plazo. Este plan maestro del que estoy hablando consta de cinco ejes primordiales, cinco ejes que deben de estar presentes en este próximo gobierno para garantizar, potenciar, aprovechar y proyectar esta ciudad en los mejores términos. El primer eje, ya lo comenté, una visión de largo plazo. Todo lo que hagamos en esta ciudad tiene que estar visualizado a largo plazo. Por ejemplo, el tema del lago, el tema del medio ambiente, por solo citar un caso. Si nosotros estuviéramos o hubiéramos visto el tema del agua como una política de largo plazo, hoy no estaríamos padeciendo esta crisis que ya es cada vez más evidente, en donde han pasado años y tenemos a un millón cuatrocientas mil personas en esta ciudad que no tienen acceso al agua con solo abrir la llave. Son familias enteras que viven y obtienen el agua a través de pipas. Es la gente que menos recursos tiene, pero es la gente que paga más caro por el agua, porque ellos sí tienen que pagar directamente para que les llegue el agua. Y esto se da porque el tema de la inversión al agua, o a atender los temas del agua, se mueven como un asunto discrecional. ¿Qué quiere decir esto? No hay nada que obligue a un gobierno local, delegacional o un gobierno central a tener una inversión sostenida para resolver el asunto del agua. Mientras estamos platicando, el 42% del agua de esta ciudad se está yendo en fugas. La mala noticia es que esto tiene por lo menos 15, 20 años de estar sucediendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues dar un quiebre. Tenemos que cambiar completamente la forma de hacer política y no permitir que temas como este se dejen a la discrecionalidad. El gobernante en turno decide si le quiere meter o no al tema del agua. No es un tema que venda mucho, no se ve mucho afuera, da molestias, y todos pasan la bolita, ¿no? Hay que lo arregle el otro. La noticia, para bien o para mal, es que esto ya no tiene opción y el próximo gobierno tiene que hacerle frente a este tema. Hay otro eje que es fundamental, que tiene que ver con una visión metropolitana. Todo lo que hagamos en esta ciudad para que verdaderamente nos sea reducible a largo plazo tiene que estar planteado con una visión metropolitana. Hay que dialogar, discutir, acordar con los cinco estados vecinos, primordialmente con el Estado de México. Si no lo hacemos así, nuestras políticas van a ser más complejas, no van a alcanzar objetivos. Les comparto un dato de las razones por las que tendríamos que hacerlo. 60% de los servicios médicos de esta ciudad son otorgados a gente que viene del Estado de México. 60%, es altísima la cifra, es un presupuesto muy grande el que se nos va en este tipo de servicios. Y esta ciudad es solidaria, y estoy convencida que todos queremos que siga siendo una ciudad solidaria, pero necesitamos que haya reciprocidad. Por eso tenemos que ponernos como objetivo este fondo de capitalidad, este fondo metropolitano, donde las entidades vecinas debieran de tener un compromiso económico con la ciudad. Por citar solamente un tema, está el otro tema también importante en términos metropolitanos, que tiene que ver con el transporte. Nosotros podemos avanzar como lo hemos venido impulsando, para la transformación, la evolución del transporte público de esta ciudad. Estamos apostando a energías limpias, a transporte eléctrico en gran medida, pero poco resuelve si estas medidas no se adoptan también en el área metropolitana. A unos pasos de la ciudad tenemos cómbis, microbuses, y todos estos vehículos que ustedes conocen. Por supuesto que además los vientos no soplan necesariamente a nuestro favor, los vientos nos traen toda la contaminación del Estado de México. Por más esfuerzos que hagamos, si no lo hacemos de la mano con ellos, pues va a ser muy difícil que haya un cambio. Un tercer eje también fundamental es esa visión integradora o integral que debemos tener como ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos trabajar para tener una ciudad que sea menos desigual. Necesitamos que haya igualdad de oportunidades. No podemos permitir que en esta ciudad el código postal donde nacemos sea el que defina si tenemos acceso a servicios básicos o no. Si nos toca nacer en mi pata, pues les tengo la mala noticia de que por lo pronto a la universidad difícilmente van a poder llegar. Les tengo la mala noticia de que el transporte no va a ser tan sencillo que lo puedan obtener. El empleo va a ser muy complicado, abrir un negocio. Todos estos temas no pueden quedarse como consecuencia del código postal, como un ejemplo de esa ciudad de desigualdad. Mucha gente piensa que en esta ciudad no hay pobreza. En esta ciudad hay pobreza y hay pobreza extrema. Y es muy importante que atemperemos esa desigualdad porque sus consecuencias las padecemos todos. No es casualidad que en la medida que hay mayor desigualdad hay más violencia, hay más inseguridad. Y por ello es muy importante que este compromiso de una ciudad más justa, más igualitaria, tiene que pasar por el tema de los niños y jóvenes en nuestra ciudad. El tema de la inseguridad hay que atemperarlo con un tema de capacidad de reacción que pasa por policías, por todos estos asuntos, pero el tema de fondo tiene que estar con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Cultura, deporte, educación, son las únicas alternativas. Y algo que de repente pareciera intrascendente, pero que está probado en países de primer mundo que hacen la enorme diferencia, los papás, las mamás cuidando a los hijos. Necesitamos que haya más atención en los hijos. Por eso hay un compromiso abierto, uno de los primeros compromisos en apoyar a un millón de hogares en esta ciudad que están encabezados por mujeres. No es un asunto de populismo, es un asunto que está probado. En la medida que hay más mujeres, más papás al pendiente de los hijos en los primeros tres años, es donde se pueden transformar una serie de cosas, de consecuencias que hoy estamos viviendo. No es casualidad el crecimiento en el tema de las adicciones. No es casualidad que cada vez sea menor la edad, en donde nuestras niñas, literal, nuestras niñas se están embarazando 14, 15 años. Hay una descomposición social importante. Necesitamos ponerle un alto y ese alto pasa por fortalecer el núcleo familiar. Ahí hay un apoyo importante que nosotros estamos planteando, estancias infantiles, guarderías. Y parte de lo que yo he dicho que son los beneficios de formar este frente, a lo mejor antes no hubiéramos podido reconocer, seguramente no se hubiera visto ni siquiera bien que el PRD estuviera reconociendo, por ejemplo, que Acción Nacional es el partido que tiene las mejores estancias infantiles en todo el país, han tenido la capacidad de desarrollar las mejores estancias infantiles y hoy lo puedo reconocer, no solamente lo puedo reconocer, hoy forma parte de nuestro programa de gobierno. Necesitamos extender la red de estancias infantiles, vamos por la escuela para padres de familia, nos preparamos para muchas cosas, pero no siempre nos damos el espacio para entender que se necesita para ser un buen padre, una buena madre, y bueno, es parte de lo que nos tenemos que plantear para garantizar una ciudad menos desigual. El transporte para jóvenes, estamos buscando que el tema de la deserción escolar deje de ser un problema y jóvenes que por el tema económico no van a la escuela, los necesitamos enganchados a la escuela. De no ser así, está probado, hay estudios que muestran que a los seis meses desde que los jóvenes abandonan la escuela, se acercan a temas de adicciones, se acercan a temas de embarazos adolescentes, y es muy importante entonces darle prioridad a esta medida. Hay un cuarto eje también que es fundamental para este próximo gobierno, y este cuarto eje tiene que ver con una nueva relación entre ciudadanos y autoridades, ciudadanos y gobierno. En nuestro proyecto, a diferencia del otro proyecto con el que estamos compitiendo de manera seria en esta ciudad, que es el proyecto de Morena, para nosotros la sociedad civil, la ciudadanía, no solamente no es un tema de desconfianza, por el contrario, para nosotros es indispensable que haya una relación, un diálogo permanente entre gobierno y ciudadanos, en donde este tipo de reuniones, por ejemplo, no se den solo a la puerta o al amparo de una próxima elección, que sean reuniones que nos permitan vernos de manera cotidiana, revisar si vamos alcanzando objetivos juntos, parte de la base de que nos tendríamos que estar trazando objetivos juntos, que nos digamos quién está faltando a su tarea, dónde está el problema, qué nos toca poner a cada quien, es la única forma en la que vamos a sacar adelante la ciudad. Estoy convencida que es un error el que algunos se plantean, que esta ciudad y este país va a cambiar por la llegada mágica de un personaje que con su sola presencia nos va a cambiar a todos. Yo no creo en esos cambios, yo creo que es con muchos, con todos, con los que vamos a poder lograr esos cambios, y sobre todo con la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones importantes en esta ciudad. Y finalmente, el otro eje que es fundamental y que tendría que atravesar todos estos planteamientos es el garantizar un Estado pleno de derecho, que a lo que se refiere en concreto es hacer que la ley se respete, hacer que la ley valga, y cuando de repente uno piensa que esto no es posible, que esto no puede ser, yo no me canso de compartir, como lo he venido haciendo, el ejemplo del alcoholímetro, que es la mejor forma de representar, de ejemplificar, como cuando hay voluntad política, cuando una ley se aplica sin distinción, pobres, ricos, artistas, políticos, todos ellos son tratados de la misma manera para la aplicación de la ley, la ley cumple con su objetivo, las leyes no están hechas para llenar cárceles de personas, ni para juntar dinero con las multas, las leyes están hechas para temperar conductas, y el alcoholímetro es ejemplo de ello, en esta ciudad la gente no ha dejado de beber, ustedes lo saben perfectamente, no lo digo por qué beban, sino por qué, se empezó, iba justo a aclarar, saludo de todos, no lo digo por qué beban, lo digo porque ustedes están metidos, pues en todos esos negocios, viven de manera cercana, como es real que se atemperaron conductas, la gente no ha dejado de beber en esta ciudad, pero lo que sí hace la gente ahora, es no beber y manejar, o beben o manejan, y por ahí se sale algún valiente, pues seguro que la va a pagar, cuando eso sucede, yo no conozco a alguien que esté reclamando, que lo haya detenido el alcoholímetro, lo digo a tono de broma, no conozco a alguien que diga que es perseguido político, de Torito, o de una cosa así, porque la gente sabe, que es real, que hay una aplicación, si hoy sale alguien diciendo, oiga me metieron a Torito, pues ya nadie le va a creer, que lo engañaron, o lo emborracharon, todo el mundo va a decir, pues sí, seguro que tenía, sus copas, porque ya ganó un reconocimiento, la aplicación de esa sanción, es lo mismo en todos lados, cuando se trata de la ley, yo lo he dicho convencida, yo no puedo garantizar, que en mi gobierno, algún funcionario, no quiera violar la ley, no cometa algún delito, pero lo que sí me puedo, y me comprometo sin duda, es a reaccionar, y aplicar la ley, se trate de quien se trate, esa parte sí está en nuestra cancha, y ese es nuestro compromiso, garantizar la voluntad política, de que la ley en esta ciudad, se aplique, es la única forma, en la que vamos a lograr, salir adelante, salvo que ustedes tuvieran otra opinión, yo dejaría en esta primera parte, mi exposición, y sobre todo abrir el espacio, para escucharles a ustedes, que es lo más importante, lo que nos va a ayudar, a seguir conformando, este plan maestro de ciudad, muchas gracias por su atención. Maestra Barrales, bienvenida, gracias por esta exposición, tan clara, pero aprovechando, su expertise en el turismo, me gustaría, hacerle un par de preguntas, para la mesa, el sector turismo, dentro de nuestra cama, está representado, tenemos a presidentes, de asociaciones, de agencias de viajes, de hoteleos, de viajes turistas, cariáticos, restauranteos, también participan con nosotros, y dada la importancia, que tiene el turismo, para la economía, de nuestra ciudad, que también lo presenta, muy bien en su exposición, ¿cómo nos ayudaría, la próxima jefa, de gobierno Barrales, a aumentar la imagen, de la ciudad, y promover, el aumento, de las corrientes, del turismo nacional, e internacional, y aprovechando, el uso de la palabra, le preguntaría, porque seguramente, está enterado, si tendría, alguna estrategia, que proponer, para sumar, conjuntamente, los esfuerzos, del fondo, ministro de protección, del fondo, ministro de promoción, turística, con la secretaría, de la ministra, muchas gracias, Alejandra, si algo nos distingue, a las mujeres, es tener una sensibilidad, y con respeto, a todos mis hermanos, que a veces, nos hace falta, que pareciera, que debiéramos, a sentir menos, y a pensar más, lo cierto, es que, a mí, en lo personal, me preocupan, varios aspectos, ya mencionaste, bueno, mencionaste varias cosas, pero yo no he escuchado, por ejemplo, muchos como empresarios, o a lo mejor, de manera personal, me gustaría saber, qué planes se tienen, para, pues, afrontar la situación, con los vendedores anulantes, afrontar también, la situación, que se tiene, con nuestras inspiraciones, y, por ejemplo, en lugares como, La Agua, Carvalo Brevón, y otras, otras, relaciones, donde, es increíble, la venta de narco, de nudeo, que se tiene, y la actitud, de falta de respeto, a los jóvenes, y a los niños, para estarlos, constantemente, pues, consumiendo, estas drogas, y lo otro, que toda la vida he señalado, y que pareciera, que, gobiernos van, y gobiernos vienen, y nadie pone, un punto sobre las CIS, es, qué pasa con los niños, en la calle, y en la calle, un país, que se respeta, a sí mismo, debe de proteger a su niñez, yo voy a comentarlo, varias veces aquí, y si me gustaría saber, si tienes, algunos planes, y si en algo, podemos contribuir, para que sus objetivos, se juntan, pues, creo que aquí, hay muchas cabezas, que pueden pensar, más que una o dos, gracias. Gracias, Roberto, Roberto, la pregunta que, que tenemos mucho, los empresarios, y que nos preocupa, sobremanera, y ya vimos algo ahí, muy interesante, sobre la celos de la herencia, pero sobre tu proyecto, y tu visión, referente, a una seguridad, plena y completa, en la ciudad de México, estamos, conscientes que, no todos tenemos, un código águila, que acude a nuestros negocios, no todos tenemos, o podemos, que nos acompañe, un servidor público, de la Secretaría de Ciudad Pública, al banco, a depositar, a sacar dinero, pero lo que si tenemos, muy claro, es que muchos de nuestros socios, se quejan, del alto nivel, de violencia, de asaltos, ya hay delegaciones, donde hay todo lo de piso, ya hay delegaciones, donde hay una comunidad, que se comentó, todos los días, y tenemos esa preocupación, que antes se decía, que no llegaba a la ciudad, y en este momento, estamos viviendo, y estamos viviendo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ¿te parece? Sí, por favor. Gracias. Muchas gracias, voy a tratar de abarcar, las tres preguntas, que de alguna manera, se relacionan todas, empezaré por el tema de seguridad, que es el gran detonante, o detonador, de muchas de las actividades, que aquí estamos, estamos planteando, es muy importante, y el compromiso, la tarea, me queda claro, el reto número uno, a la hora de llegar al gobierno, empieza, precisamente, con el tema de seguridad, hay que trabajarlo, en varios ejes, pero por supuesto, el tema de seguridad, tiene que ver, con reconocer, que hoy tenemos, un problema importante, con respecto, a nuestros policías, tenemos a la policía, más grande de todo el país, 89 mil elementos, la marina, tiene 54 mil elementos, y no estamos, teniendo, el resultado, que debiéramos, de tener, contar con esta, con este tamaño, de policía, y una parte, nos la explicamos, cuando revisamos, las condiciones, en las que se están, desempeñando, yo estoy segura, que a ninguno, de los que estamos aquí, nos gusta, que nuestra policía, no tenga autoridad, que nuestra policía, no tenga confianza, todos hemos visto escenas, de los que le están, echando el carro encima, a un policía, los escupen, los ignoran, eso no es, no es una buena señal, eso no nos ayuda, como ciudad, y por eso, es muy importante, el objetivo, que nosotros, nos hemos planteado, es redignificar, a nuestros policías, tenemos que, darles, la mejor capacitación, el equipamiento, que ellos, verdaderamente, requieren, pero algo, que es muy importante, necesitamos, generarles, una mejor, condición de vida, a ellos, y a sus familias, un policía, gana en promedio, tres mil pesos, quincenales, es difícil, pensar, que con tres mil pesos, alguien va a andar, arriesgando la vida, como, como una tarea, tan importante, implicaría, pero, estoy convencida, que, que podemos hacerlo, es parte de nuestro compromiso, cuando uno ve, a la marina, por ejemplo, a un marino, un marino, cuenta con otras condiciones, completamente, desde su formación, capacitación, equipamiento, pero además, las condiciones, en las que vive, son diferentes, su familia, tiene resuelta, una gran parte, de sus preocupaciones, y llega a fallecer, un marino, pues la familia, queda prácticamente, asegurada, tiene otras condiciones, entonces, hay que trabajar, a profundidad, para revertir, esta, esta condición, que hoy tienen nuestros policías, pero déjenme decirles, convencida, y además, con conocimiento de causa, porque por supuesto, que estamos, metidos en estos temas, desde hace bastante tiempo, si en este país, hay una entidad, que verdaderamente, tiene la posibilidad, de generar el cambio, de atemperar, y de ponerle un alto, a la inseguridad, y a la violencia, esa entidad, es la ciudad de México, es el lugar, que tiene mejores condiciones, porque tenemos, este tamaño de policía, tenemos un mando único, porque tenemos, una condición de ciudad, que nos permite, que haya, mejores condiciones, para atemperar, todos estos temas, pero como lo dije, al principio, pasa por hacer valer, la ley, necesitamos meterle, voluntad política, necesitamos garantizar, que esto se dé, y la única forma, de demostrar, lo que estamos diciendo, pues es con hechos, o sea, la gente no va a creer, ni en papeles filmados, ni notarios, ni que les digo, que no hayamos visto, ya que, a lo que se ha recurrido, en tantas ocasiones, que les diría, pues a las pruebas, me remito, no hay, no hay otra, no hay otra, forma de, de probar, que uno está trabajando, en ese sentido, que con resultados, concretos, esta parte, es muy importante, porque, justo, o más bien, antes de pasar, iba a pasar al tema, del turismo, pero, abordaría, primero, lo que nos comenta, Aire, es muy importante, esta parte, que, que tiene que ver, con nuestros niños, un poco lo comenté, a veces, no entro tanto a detalle, por cuestión de, de tiempo, pero, justo es eso, a lo que me refiero, cuando hablo, de darle prioridad, al tema, de los niños, yo he venido hablando, en mis, acercamientos, en territorio, en las colonias, he venido hablando, de un tema, que, que le da, muy poca importancia, pero que, ha jugado, un papel, importante, para, gran parte, de lo que hoy sucede, tenemos un número, impresionante, de niños abandonados, pero, no hablo solo, de niños de la calle, hablo de, niños abandonados, eh, con sus familias, con las abuelas, con, con la mamá, porque los padres, esto no lleva, dedicatoria, no es un asunto, de género, pero los datos duros, lo que confirman, es que, tenemos, a muchos hombres, que les gusta, tener hijos, y no les gusta, mantenernos, y eso, eso no puede ser, o sea, eso, eso no puede ser, yo he pedido, que me ayuden a pasarles la voz, que cuando llegue, a la criatura de gobierno, pues, nos va a dar mucho gusto, que tengan muchos hijos, nada más que los vamos a obligar, a que los mantenga, no puede ser, no puede ser, no puede ser, que uno ande, negando la paternidad, y todo este tipo de cuestiones, eso no sucede en otros lugares del mundo, eso, eso no debiera de estar, de estar sucediendo, y para ello, nosotros, estamos planteando, desde hace tiempo, una red, de trabajadoras sociales, pero no trabajadoras sociales, para ir a entregar despensas, y que después voten por nosotros, trabajadoras sociales, para que verdaderamente, vayan a meterse, al trabajo social real, a identificar, donde hay niños, que no van a la escuela, les quiero decir, que los recorridos, que yo estoy haciendo, me meto, además es como mucho, mi forma de ser, de toda la vida, estoy platicando, pregunto al niño, oye, vas a la escuela, y me encuentro al niño, de 8 o 9 años, no, no voy a la escuela, a ver, llámale a tu mamá, viene la mamá, porque no va a la escuela, su hijo, es que no encuentro su acta, de nacimiento, es que no encuentro su boleta, del año pasado, es que se rompió, se mojó, se inundó, ya no la encontré, esa no puede ser, o sea, debe de haber consecuencias, para los papás, que no cumplen, con obligaciones, como padres, todos los niños, tienen que estar en la escuela, por supuesto, los niños de la calle, tenemos que actuar, para que esos niños, tengan otras alternativas, y tenemos que retomar, esas dinámicas, que hace muchos años, escuchábamos, seguro ustedes, llegaron a escuchar, varias veces, como había esa amenaza, de que si no tratas bien, a tu hijo, van a venir, y te lo van a quitar, se lo van a llevar al DI, lo van a llevar, a otro lugar, tenemos que garantizar, que los niños, de esta ciudad, los jóvenes, de esta ciudad, estén en la escuela, tengan salud, coman, tengan lo básico, pues, para poder salir adelante, está perfectamente contemplado, es una tarea muy grande, porque, pareciera que, nos hemos ido acostumbrando, a vivir con este tipo de cosas, lo que hacemos, o lo que hacen algunos, es simplemente voltearse, vemos escenas tristes, y lo que uno hace, es de repente, no querer ver, pero, esto no, esto no resuelve, entonces, claro que lo tenemos contemplado, y, y bueno, eso tiene que reflejarse, también, en la forma, en la que vamos a temperar, la inseguridad, y aquí retomo, el tema del turismo, esta ciudad, ustedes lo saben, sin duda, son los que mejor, condición, tienen para confirmar, que esta ciudad, tiene todo, para convertirse, en una de las cinco ciudades, diferentes mundiales, en términos turísticos, igual que, sucede, con Berlín, Nueva York, todas estas grandes ciudades, París, México, tiene todo, para estar a la altura, al nivel de estas, de estas grandes ciudades, que necesitamos, garantizar seguridad, que necesitamos, prepararnos, para que, nuestra gente, esté en mejores capacidades, para potenciar, la vocación turística, de nuestra ciudad, en este plan maestro, de ciudad, nosotros visualizamos, cinco vocaciones, económicas, en esta ciudad, o regiones, una vocación, muy importante, es la de servicios, tiene que ver, con esta zona del centro, tiene que ver, con algunas zonas, del sur, de la ciudad, en donde, el tema turístico, debe ser, el enorme detonador, detonante, pues, de empleos, en este proyecto, yo también, he tenido oportunidad, de comentar, que la ubicación, del nuevo aeropuerto, no solamente, no es un problema, por el contrario, para nosotros, es una gran oportunidad, este aeropuerto, se va a situar, a unos pasos, de la zona oriente, de la ciudad, de Iztapalapa, es una zona, muy lastimada, de las que más apoyo, necesitan, y desde el primer día, de nuestro gobierno, vamos a trabajar, para quedarnos, con esos 400 mil empleos, que va a generar, ese aeropuerto, el primer año, es esa, la posibilidad, que nosotros tenemos, y un potencial, el más importante, diría yo, en esta ciudad, tiene que ver, con nuestra vocación, de servicios, y evidentemente, eso tiene que ver, con el turismo, si estamos contemplando, que haya mayor inversión, para potenciar, el tema turístico, o necesitamos hacerlo, de la mano, de una serie de pasos, no tiene sentido, meterle más dinero, si no forma parte, de un plan, que construyamos juntos, que pase por capacitación, en esta ciudad, ustedes saben, que tenemos, a muchos jóvenes, que no hablan inglés, tenemos a mucha gente, que está en el área, de servicios, y no hablan inglés, tendríamos que, capacitarlos, la historia de la ciudad, la historia del país, la historia, de muchos lugares, de la ciudad, no la conocen, muchos, de los hombres, mujeres, que atienden a turistas, y nos parece, que es importante, prepararnos, como ciudad, para potenciar, nuestra capacidad, de seguir, capturando turismo, aún en estas circunstancias, ustedes saben, México sigue siendo, número uno, en captación turística, imagínense, si nos lo propusiéramos, como una verdadera, vocación de ciudad. Muchas gracias. Rodrigo, Chameri, Alejandro Arisa, y Carlos Sandoval, Rodrigo. Buenas tardes, es un gusto, tenerte aquí, reunido con nosotros, maestra Alejandra Barrales, aquí estoy, y te han gustado, tenerte aquí, en la casa del, empresario, del comerciante, de la ciudad de México, mi pregunta va, en función de, ¿cuáles serían, los mecanismos, que utilizarías, para el retiro del comercio, en día pública, ese comercio informal, que tanto aqueja aquí, a la ciudad de México, y por lo consiguiente, ¿cuál sería el apoyo, que nos brindaría, al sector formal, de la economía? Alejandro Arisa. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes, bienvenida, igualmente, perdón que insista, pero voy a retomar, otra vez, el tema de seguridad, porque es algo, que nos, nos pega a todos, ya se habló, de la policía, se habló, de su capacitación, y su mejora, de salario, pero yo creo, que se tiene, que redondear, o no sé, si es el único punto, más, sobre la procuración, de justicia, o sea, si, la policía, trabaja muy bien, captura al delincuente, lo lleva al MP, pero, ¿qué pasa? Generalmente, los datos son, creo que de 100, denuncias que se ponen, creo que solo 3, solo 3, se llegan a un buen terrorismo, entonces, sí me gustaría, saber, qué se piensa hacer, con eso, y sobre todo, yo creo que también, la dignificación, del ministerio público, puede ser importante, yo creo que, al ministerio público, también, lo hemos, o no sé, por qué razón, pero, no lo tomamos, mucho en cuenta, y aparte, es como un juez, es un juez, y aparte, decide, qué va a pasar, entonces, a mí me gustaría saber, qué se piensa hacer, sobre la procuración, de justicia, gracias. Gracias, Alejandro, Carlos Sandoval. Gracias. Bueno, esto, Alejandro, la verdad, pues, es una oportunidad, para nosotros, a través de nuestro presidente, de tener contacto con usted, usted mencionó, en forma ya, que un tema importante, es el agua, y nosotros, a la parte medioambiente, de esta institución, vemos que, la parte de infraestructura, para el agua total, ha sido totalmente difícil, entonces, existen muchísimas zonas, que no, no les llegue el agua, de forma de, de tubería, sino que, o lo tienen, por tener, o es a través de las pipas, y normalmente, la gente, que menos recursos tiene, es la que la paga, más cara. Por el otro lado, también, hemos visto, que hay zonas, a las que se les ha, dado la concesión, de que no paguen, el puesto del agua, y creemos, que esto, pues es incorrecto, porque, en realidad, está pública, a los que no, los que no tienen nada, y los demás, la pueden desperdiciar, porque no tienen, deboces, todos nosotros, identificamos, como características, muy importantes, del que no tuviéramos, que seguir haciendo, este tipo de, de donaciones, este, simplemente, sin ningún objetivo, sino que, no sé, un objetivo político, probablemente, sino que si, cada uno, puede recibir un agua, cuando sus recursos, no son suficientes, una cantidad mínima, porque todos, tenemos, es un derecho, no al agua, pero lo que ya es, adicional a ello, pues si se tiene que pagar, entonces, nosotros creemos, que sería muy conveniente, que todos los, todas las casas, tuvieran sistemas, de medición, y por el otro lado, creo que hay que incentivar, la, la filtración, porque, pues tenemos, muchos, muchos jardines, no todos los que quisiéramos, pero si hay muchos jardines, y no se aprovecha, para que se pueda, recuperar el agua, y ya, hay algunos programas, en el interior, de la República, donde se están utilizando, las azoteas, producto, en las zonas rurales, la poca agua, que se puede captar, la están utilizando, para la propia escuela, y por el otro lado, también, la parte de infraestructura, también afecta, la parte del frenaje, nosotros, vamos a empezar, a tener más socarones, que el que ya pasó, ya ha habido algunos, en el zócalo, porque, definitivamente, la no sustitución, de la tubería, pues hace que existan, los únicos, las situaciones, entonces, ojalá, que nos platicamos, qué piensa usted, al respecto. Muy bien, voy a comentar, sobre, el tema, del ambulantar, o comercio, informal, es, un hecho, que, derivada, de la situación, complicada, que, de muchas familias, están viviendo, en el país, ha crecido, de manera alarmante, el comercio, en viacurio, el ambulantar, ustedes saben, que un 70% del ambulantaje, de esta ciudad, viene del Estado de México, también, una gran parte, y, también es cierto, que, mucha gente, en la desesperación, de no poder emprender, de manera formal, un negocio, que pareciera, que esto es como reto al destino, el querer emprender, un negocio, poner una, una fonda, una estética, algún negocio, a veces, hasta, hasta familiar, ven, o recurren, a la, a la informalidad, 50% de la gente, que, que tiene una remuneración, en esta ciudad, lo hace a través, de la informalidad, y, este es un tema, que nosotros, tenemos que atender, de, de manera seria, tenemos que buscar, la, la manera, de que emprender, un negocio, en esta ciudad, parta de, de un, de la base, de la confianza, el esquema, que hoy tenemos, para abrir negocios, en la ciudad, igual que, en gran medida, la burocracia, que, que tenemos, en el país, en la ciudad, está basado, en la desconfianza, todos los mecanismos, que tenemos, están basados, en la desconfianza, me tienes que traer, este requisito, porque no confío, que vaya a ser auténtico, entonces, que te lo firme aquel, que te pasas, a la otra firma, porque siempre, estamos desconfiando, de la veracidad, con la que se puede, conducir la gente, nosotros tenemos, que cambiar, sustituir, esa dinámica, y ponerla, a partir, de la base, de confianza, nosotros, nos estamos, planteando el reto, de que en esta ciudad, se abra, un negocio, un negocio, que no tenga, una clasificación, de alto impacto, en donde, en un mismo día, le dé cuenta, al gobierno, a la autoridad, de que se está, abriendo un negocio, y sobre la marcha, que esos negocios, de bajo impacto, vayan, confirmando, que cuentan, con los requisitos, es parte, de un cambio, que nosotros, estamos, planteando, incorporar, tenemos que hacerlo, de la mano, con las cámaras, tenemos que hacerlo, de la mano, con mucha gente, que esté involucrada, en esto, para que, verdaderamente, sea, una dinámica, afortunada, nos interesa, que no fracase, porque, detrás de esto, vendría, mucha gente más, y es parte, del planteamiento, que nosotros, estamos haciendo, nosotros, como lo dije, desde un principio, vamos a trabajar, para hacer valer, la ley, vamos a aplicar, la ley, el reto, no es sencillo, el tema, de la vía, pública, que cada vez, está, más escasa, porque si no, la toman, camiones, de mudanzas, la toman, bases de taxis, de taxis, piratas, y todas estas cuestiones, bueno, pues es parte, del compromiso, que tenemos que ir asumiendo, y, de lo que tenemos, que ir retomando, es un hecho, que necesitamos, recuperar el orden, en muchos temas, y sin duda, uno primordial, tiene que ver, con la vía, es una prioridad, a veces es increíble, pero no hay manera, de entrar en una estación, del metro, si vamos a recorrer, por ejemplo, la tercera sección, de Chapultepeu, primero, el primer reto, antes de entrar al zoológico, es que puedas brincar, los, creo que hay, 250, 300 puestos, todos venden lo mismo, churritos, palomitas, es increíble, entonces, es parte de las cosas, que tenemos que hacer, y por eso, yo hago énfasis, es muy importante, que esto sea de la mano, con la ciudadanía, porque el reto, no es sencillo, va a traer, mucho, mucho ruido, va a haber, muchas reacciones, pero por eso, es importante, caminar este tema, particularmente, de la mano, de la ciudadanía, estoy de acuerdo, con lo que comenta, Alejandro, don Alejandro, lo que tiene que ver, con el, el poder, judicial, tiene, una, un reto importante, tenemos un reto importante, porque además de capacitar, a nuestros ministerios públicos, ustedes seguramente, han escuchado, este señalamiento, reiterado, de que no podemos, atrapar, o castigar, a, a los delincuentes, porque está la famosa, puerta giratoria, y todos estos temas, una parte real, una parte real, que se hizo, esta reforma, sin consultar, o medir los impactos, en el poder judicial, pero la otra parte, también, que existe, es la capacitación, a, a nuestros ministerios públicos, se cambió, el marco jurídico, pero los únicos, que no están enterados, son los ministerios públicos, es igual, que el policía, le podemos cambiar, el reglamento, del tránsito, y el reglamento, puede ser muy riguroso, pero si el policía, no sabe, ni siquiera, que hubo cambio, no tiene manera, de aplicarlo, entonces, es el reto que tenemos, y otra parte, que es muy importante, que no es, ninguna novedad, es, cuantas veces, hemos escuchado, de la pugna, ya no digo distancia, la pugna, que existe, entre una secretaría, de seguridad, y una procuraduría, de justicia, es muy importante, que haya un trabajo, coordinado, es muy importante, que vaya, marcándose, una serie de objetivos, pero de forma coordinada, por eso, es que nosotros, hablamos, de políticas, públicas, integrales, no, no por pedacitos, no, no podemos, sacar adelante, la policía, si se nos quedan, los ministerios públicos, el ministerio público, avanza, pero los policías, no tienen capacitación, bueno, hay muchas cosas, que tenemos que rehacer, pero yo tengo claro, que en mi caso, en esta próxima gestión, nos va a tocar, sentar las bases, de cambios, que van a rendir frutos, a mediano plazo, las cosas, no van a ser tan inmediatas, pero lo único, que no podemos hacer, es seguir pasando el balón, lo que no puede ser, es que venga otro, y lo resuelva, porque esto, está siendo crisis, y hay que, hay que entrar, entonces, bueno, yo tengo claro, que esa es parte, de las tareas importantes, que tenemos que hacer, y además, aquí nuevamente, yo lo he dicho, de forma reiterada, quienes nos van a ayudar, sobre todo, están en la sociedad civil, hoy, los que se han metido a fondo, conocen a detalle, qué es lo que necesitamos, implementar, en los temas, de procuración de justicia, y en los temas, de seguridad, en gran medida, son los ciudadanos, que se han organizado, y todas estas asociaciones, que son ya, reconocidas, o del éxito, que han tenido, para tocar ciertos temas, bueno, las queremos trabajando, con nosotros, a mí no me genera, ningún problema, que vengan a decirnos, qué estamos haciendo mal, qué no funciona, que lo hagamos juntos, me parece, que esa es la, la enorme diferencia, y bueno, cuando Carlos, lo que tiene que ver, con el tema del agua, es cierto, tenemos que actuar, de manera inmediata, para atender, por ejemplo, el tema de fugas, de muchos de estos asuntos, que se están dando, pero también, otra vez, nos toca, hacer, generar, una cultura, del cuidado del agua, no tenemos esa cultura, es un contrasentido, por un lado, estamos reclamando, que haya agua, para los próximos años, en nuestra ciudad, y por otro lado, no le estamos poniendo, el interés, que verdaderamente, esto debiera tener, el agua, en estas ciudades, donde cuesta más barato, que en cualquier otro lugar, si tocamos, si quiere el tema, bueno, se genera, un ruido enorme, nos empiezan a hablar, de que queremos privatizar el agua, de que se la queremos quitar, a los pobres, y una serie de temas, que no podemos darle más vuelta, pero necesitamos, revisar, la manera, en la que estamos, cobrando, efectivamente, el agua, hoy, seguro ustedes, conocen a mucha gente, muchos lo viven, empezamos a cuidar, el tema de la luz, nos vamos a salir de un cuarto, apagamos la luz, encargamos a la gente, que apague la luz, las empresas se van más temprano, porque nos cuesta, ya empezamos, a pagar las facturas, de no cuidar la luz, pero no está pasando, lo mismo con el agua, la gente ve una fuga, la ve semanas enteras, yo ya avisé que vengan, no vienen, a ver cuando vienen, pero si no avisar, me costara, me encargo, de que vengan, o le pongo ahí, algo, lo que sea, porque me la van a cobrar a mí, eso no está pasando, entonces, necesitamos meternos a esa discusión, pero, la enorme diferencia, la vamos a tener, dando esa discusión, junto con la ciudadanía, estoy convencida, en un ejercicio, incluso autocrítico, que los esfuerzos, que hemos llevado, en esta ciudad, por cambiar, el tema de tarifas, cuidado, del agua, ha pasado, o se ha topado, con esta incapacidad, que hemos tenido, de acordarlo, con los ciudadanos, la gente se entera, de repente, en una iniciativa, en la asamblea, lo digo, con conocimiento de causa, lo vivimos juntos, varias veces, quisimos atender, el tema del agua, no se hizo, el trabajo fino, de platicarlo, con la gente, y de repente, los que, le sacan ventaja, muchas cosas, pues, empiezan a informar, ya vi el documento, donde dice, que nos van a quitar el agua, se la van a vender, a los ingleses, y ya no vamos a tener, y una serie de cosas, que cuando llega uno, con la iniciativa, ya no hubo manera, entonces, hay que trabajarla, hay que socializarla, y hay que involucrar a los especialistas, en este caso concreto, con esto termino esta, esta respuesta, nosotros estamos trabajando, de manera coordinada, con los especialistas, de la, una, con medioambientalistas, que, nos están compartiendo, por ejemplo, el sistema, de sensores, para, identificar, fugas de agua, que no tiene nada que ver, con estos sistemas arcaicos, de que uno espera, que la fuga, sea la que, nos señale, el chorro saliendo, sino que ya te van advirtiendo, una serie de mecanismos, que además, la buena noticia, es que están hechos en México, que son del primer nivel, que vamos a, a poder contar con ellos, y bueno, pues estamos trabajando, en eso lo único que necesito, pues es, llegar a la arquitectura, y podernos, hacer, si son ingenieros de la UNAM, estamos convencidos, que va a ser, son ingenieros de la UNAM, son ingenieros de la UNAM, perdón, si quieren, dos preguntas, y me echo a morrer, ya lo voy a hablar, quedaron, quedaron dos, perdón, el compromiso, con la maestra, de las siete y media, hay dos ajuntadas, y una disculpa, si alguien tiene preguntas, por escrito, y se las hacemos llegar, con mucho gusto, es Carlos Montaño, y Marcos Salma Juárez, pero muy, muy breve, por favor, gracias, muy buenas noches, gracias señora, Alejandra, la verdad es, candidata, de la Ciudad de México, en concreto, y en específico, usted, ¿qué propone, para el rescate, de estos grandes barrios, de estos barrios, y que es uno, que es la Lagunilla Galván, ya que, como usted lo dijo, para las siguientes generaciones, pudiesen, caminar, respirar, disfrutar, sobre todo, que ahí se encuentran, micro y pequeños empresarios, con cadenas productivas, que son, el mueble, que es el zapato, que es el vestido, y que es una zona, totalmente, con mucha raíz, y con mucha pintura, en específico, ahí, encontramos, una industria, totalmente, 100% mexicana, eso, muchas gracias, gracias, Carlos, y gracias, por tu verdad, Marco Antonio, igual de breve, gracias, señor presidente, iba a decir, unas 30 preguntas, pero voy a, abarcarme, nada más, existe un monstruo, en la Ciudad de México, que no sé, si el gobierno, ha, observado, en los últimos tiempos, o, o, definitivamente, como que el tema, no le ha gustado, a lo mejor, por cuestiones, de intereses políticos, a nivel nacional, hay una delincuencia, terrible, en México, ha bajado, ha bajado considerablemente, en México, en la Ciudad de México, ha bajado considerablemente, pero, nosotros vemos, un crecimiento, del poco al transporte, en específico, las micros, y las compis, que son las que, llegan a los entronques, de ramales, del metro, están diario, en los periódicos, si, si esto, se pudiera evitar, o disminuir el índice, me gustaría mucho, como lo explicaba, este, maestra, muchas gracias. Gracias. Sí, claro que sí, muchas gracias, eh, quiero comentar, sobre, esta, estos, lugares, que, nos platica, don Carlos, que tiene que ver, con esta zona, La Bonilla, Garibaldi, que conocemos bien, y que, han sido lugares, emblemáticos, sobre todo, Garibaldi, en términos turísticos, es muy importante, igual que zona rosa, por ejemplo, que es un pendiente, que tenemos también, en términos turísticos, el, el generar estos polos, de, de atracción turística, Garibaldi, forma parte de, de ellos, evidentemente, toda esta zona, que, que le rodea, es muy importante, que nosotros, trabajemos, para, recuperar, esos espacios, la recuperación, del espacio público, que nos estamos, imaginando, que estamos, visualizando, en esa zona, ejercicios, muy parecidos, a los que se dieron, por ejemplo, como en la Alameda, ustedes recordarán, hace muchos años, la Alameda, toda esa zona, del centro, que estaba llena, de indigentes, todavía, por ahí, hay, hay, hay algunas, algunas calles, que siguen teniendo, estos problemas, pero no se compara, con lo que, con lo que teníamos, hace algunos años, nos metimos fuerte, se metió fuerte, el gobierno, junto con, con, la iniciativa privada, a, a trabajar, a partir de esquemas, de incentivos fiscales, de una serie, de atractivos, para que la inversión, volteara, a estas zonas, y es lo mismo, lo que nos estamos imaginando, para Galvaldi, para, Zona Rosa, entre otros espacios, de los emblemáticos, que tenemos que, recuperar aquí, en nuestra ciudad, así que, si los tenemos contemplados, no solamente, los tenemos en cuenta, sino que, para nosotros, son, ese detonante, o detonador de empleos, que necesitamos aquí, en la ciudad, y respecto, a lo que, a lo que comenta, don Marco Antonio, les diría, que dentro de mis propuestas, que de repente, no las detallamos, en obvio de tiempo, hay, una, una identificación, muy clara, de esa problemática, que, que señala, don Marco Antonio, 14 millones, de personas, utilizan transporte, público en esta ciudad, y 90% de esas personas, en una encuesta reciente, aplicada, a usuarios del transporte, 90% dice, que aborden transporte, con miedo, con miedo, a ser, a ser asaltados, es, es terrible el dato, no podemos, conformarnos, con esa, esa información, esta mañana, tuve una reunión, con jóvenes, en una universidad, en la Salle, y, fue exactamente, el mismo tema, el transporte, también, utilizar transporte público, creemos, que nos van a asaltar, y, es muy, importante, el que nosotros, atendamos, y atemperemos, esa, esa problemática, da por arte, ver cuando le quitan, a los, a la gente trabajadora, de esta ciudad, su quincena, hay gente, que pasó, las, más difíciles, experiencias, pruebas, para sacar la quincena, se sube al micro, y hasta ahí, llegó su quincena, se sube al camión, y, bueno, es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros, para, para atender esta situación? Yo he hablado, del compromiso, de crear, el primer centro, de monitoreo del transporte, algo muy parecido, al C5, que ustedes seguramente, conocen, en donde podamos tener, a todas las unidades, de transporte público, con videovigilancia, georreferenciado, que haya, además, una policía, especializada, en el transporte, 2.500 nuevos policías, capacitados, policías, cubiertos, para que vayan a bordo, de las unidades, que tengan, el seguimiento, 24 horas, 7 días de la semana, de los trayectos, de la ciudadanía, en transporte público, y estoy convencida, que tenemos todo, para resolverlo, por eso, lo digo, con insistencia, si hay una ciudad, si hay una entidad, en este país, que puede ganarle, la batalla, la delincuencia, sin duda, esa ciudad, es la ciudad de México, y me queda claro, que esa es, mi principal tarea, una vez que cuente, con el apoyo, de la ciudadanía, y que pueda llegar, a la apertura, del gobierno, muchas gracias, otra vez.